Yo le puse grano de oro a mi caballo alazán Era de mi fierro criollo, era hermoso mi animal Mas se lo di a Pancho Villa en su santualla en Parral Pancho Villa le dio el grado Le dio el grado de mayor Cuando lo salvo en Celaya De la alba la le obligó El valor de Pancho Villa y las patas del corcel Eran del ciclo norteño que llamaba Lucifer Pero era Francisco Villa en su caballo más fiel Una vez se lo robaron los huertistas en Parral Mas el potro enfurecido no dejó de reparar Hasta quitarse al jinete regresando a su corral Las metrallas enemigas y hasta uno que otro cañón Lo lanzaba Pancho Villa en plena revolución Gracias